Muy buenas a todos chicos, aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX comentada y hoy vamos a entrar a la gruta de Izamaluque, por si no lo sabíais y en esta parte, se une bien la guía oficial, se podía hacer un truco para subir de nivel bastante además, con el gran dragón creo que era así que lo que voy a hacer en esta parte va a ser hacer todo el rollo de las campanas matando a los magos negros y que no son jefes, por si no lo sabéis son muy fáciles, son facilísimos, por decirlo de alguna manera y más adelante lo que haré será lo siguiente, será hacer combates allá adentro eso lo haré ya en mi tiempo, yo no lo grabaré para que lo veáis, luego lo explicaré y vale, será sencillo, lo que haré será simplemente dejar a Kina con un punto y usar dos veces con el gran dragón esfera frugente, si no me mata, claro guardaré antes de nada para que no me mate, por si me mata para volver a cargar que diga, intentadlo de otra vez que haga falta, lo cual diré también en mis intentos lo grabaré para si me saliera dejarlo en el vídeo arriba y no os preocupéis que si no sale tampoco pasa nada, es simplemente para que sea más fácil continuar durante el juego y ya está, vale, yo lo intentaré, posiblemente me tire entre una hora o así intentándolo y ya está ahora mismo aquí no quiero complicaciones, así que no voy a, no voy a complicarme la verdad intentando matar a Kina para conseguir llevarla con un punto, así que lo que os he dicho, o sea aquí todos los enemigos que me salgan los voy a matar y ya está pero es sencillo, para dejar a Kina con un punto es más dais a Kina, huís y luego dentro del menú le dais una cola de Fénix vamos y ya está y así os debería de salir, la verdad, debería de salir bastante fácil después de unos intentos una vez toquemos la campana se va a romper la puerta la campana en todo caso se abre la puerta y aquí nos vamos a enfrentar a los magos negros que supuestamente los han traído aquí Pifate y Pafate, son normales esos aquellos son dos bufones super estúpidos, miralos, ahora lo tenéis son unos cagados me parece que les da miedo enfrentarse a nosotros y y nos lanzan a los magos negros, así que la lleváis clara chicos, la lleváis clara si me sabéis que vas a salir de aquí con vida vamos, con Kina atacamos con Freja usamos salto sobre este de aquí a ver, que más con Vivi vamos a usar hielo porque es un Piro con Kina vamos a atacar a ese y con vida a este mierda, nos han matado Vivi con la de Fenix a Vivi eso no creo que nos mate y atacamos con Kina a mago negro también os voy a decir que a los magos negros no se les puede engullir con Kina porque que no, simplemente no se les puede engullir con Kina si intentáis comeros con ella pues os va a dar que está mal como que no es cometible así que no lo intentéis y ya está vale bueno venga, ios corriendo cagados a ver como vamos vamos a meter ya está, sigamos bien luego de todas maneras como tenemos dinero de sobra vamos a hacer una cosa bastante simple vamos a comprar unas dos tiendas de lona que cuestan sobre los 800 sigiles o si y vamos a descansar antes de salir al mapamundi para intentar matar al Grand Dragon vale ya sabéis, no intentéis ir a por el Grand Dragon atacando físicamente porque no lo vais a matar nunca en la vida vale, nunca lo vais a matar porque tiene alrededor de unos 12.000 de vida creo que era, si no había poco y tiene una técnica que es Electro++, vale con Electro++ tiene una como no me explico tiene un factor que es una puta mierda, vale que igual ataca solamente a uno y lo mata quitándole sobre dos 5.000 de vida o 6.000 de vida 4.000 o le ataca a todos y se los carga a todos en ese caso sería un game un game over que diga y tendréis que repetir otra vez toda la lucha por eso os he dicho que es mejor guardar fuera con el mogu portador y ya lo intentáis y ya lo intentáis en otro momento vale yo la verdad es que ahora en mi caso voy bastante bien de nivel voy con un nivel 11 que estaba bastante bien para esta parte yo creo incluso que si me lucho contra el gran dragón voy a subir poco voy a subir hasta un nivel 16 o 15 que tampoco es mucho pero bueno siempre viene bien subir bastante nivel pero bueno yo ya digo que hasta que no a ver con este a ver ya digo que hasta que no consiga lo que os he dicho no voy a parar otra cosa también os digo si os estoy preguntando porque llevo un con nitam que sale maliposa y no uso el organics teniéndolo ya pues vale os lo voy a explicar así de una manera sencilla y es por lo siguiente vale a ver yo ahora mismo llevo el sable si sable mariposa porque quiero conseguir su su habilidad oculta porque luego más adelante me resulta un poco molesto tener que bajar el arma a menos ataque así que lo hago ahora así después tendré más ataque vale vamos a usar la campana aquí vamos a meterle aunque sea una poción a si porque sigamos bastante mal creo además es que creo que no no nos vendía pociones ni nada el el mogu que hay más adelante no nos daba pociones ni nada simplemente tenemos tenemos que continuar a las velas y eso nos va a costar bastante la verdad a no ser que usemos como ya os he dicho con el jefe también de más adelante la habilidad que os he comentado que es eh esfera esfera fungente si os preguntéis por qué está atacando con Riddies porque no tiene una mierda de EPM y no voy a usar un ETH no voy a usar un ETH ahora porque el ETH prefiero reservarlo para cuando tenga que que hacer un jefe o algo y tenga que recargarme es más incluso a lo mejor contra el jefe me pongo el organics si veo que tal bueno nos paramos de subir nivel pero la verdad es que es bueno así que no voy a huir de los combates bueno ya tenemos otra campana de Giza que es para para la puerta de en medio vale no la uséis sin la pequeñita todavía usarla aquí vale ahora hay una secuencia aquí con un mogu en la que una moguri que se llama mogumi ahí lo tenemos se acaba de casar con un moguri y los magos negros han entrado y se le ha cayó la campana encima al marido en lugar de estar encerrado dentro de la campana y nadie puede levantarla vale así que parece que está volviendo a Bibi porque huele a dulce creo y ahora nos va a preguntar si tenemos nueces de cubo osea que si tenemos y se la vamos a dar vale se la damos y ahora ella se la va a acercar se lo va a decir al marido y el marido va a levantar la campana con una mala hostia porque quiere las nueces pero vamos ahí lo tenemos y bueno parece que la señora ya está feliz muchas gracias bueno pues de nada ya están felices ahora hay que ir a bueno hay que coger primero esto vale y ahora tenemos que irnos aquí para simplemente hablar con el Moury vamos a mirar la Mourret ya que estamos vamos a mirar así la Mourret si, miramos así eh, 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 vale venga a ver aquí le vamos a dar a la Mourret vale, no tiene ninguna carta para nosotros bueno eh, hasta aquí el capítulo hoy chicos si os ha gustado ya sabéis like, comentar y hasta la próxima hasta la próxima